Pues bueno, vamos a caer aquí en el mercadito Vamos a caer por justo... ¡Ay! No puedo creerlo, o sea, yo me vine para acá, güey No lo puedo creer, güey, neta O sea, me vengo para acá para poder... Y los compis también se vienen para acá, güey Vale Vale, 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 vale Vale, vale Ok, perfecto ¿Aquí qué hay? Ok Ok Total, chingue su madre, compadre Me lo voy a llevar de todas maneras por si acaso Me lo voy a llevar, entonces Vale, tengo aquí esto, esto Eh... Bueno, esto ya lo tengo Yo creo que se lo voy a poner a esta ¡Ugh! La Longbow Vale, 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 vale ¿Esto qué es? Esto me lo llevo Esto también, y esto también Perfecto Pues, bueno, los compis creo que ya hasta se salieron Ya, ya, o sea, ellos ya se sienten acá, poto Todos poderosos, güey, no mames Esos, güey, ya se sienten todos pinches poderosos, güey Con el loot que llevan, compadre Vale, la verdad es que ni siquiera sé Bueno, es que ni siquiera sé si llevarme la Longbow, sinceramente Ah... ¿Sabes qué? Me voy a llevar la Havok total Inge su Voy a llevar la Havok Inge su ¡Uy! Casi no llego De verdad no puedo creer que... O sea, es que de verdad, güey Es que precisamente por eso los matan, güey Precisamente por eso los matan Porque siempre se andan adelantando a lugares que... O sea, es que de verdad, güey Estos compis no tienen perdón, en serio O sea, siempre se andan adelantando a lugares que... Que... ¿Cómo se llama, güey? Que van solos Y que luego andan ahí que... ¡Ay! Es que ya me bajaron y este güey no hace nada de la chingada, güey O sea... ¿Cómo, compadre? ¿Cómo está ese pedo, compadre? A ver... Vale... Vale- Vale- Eh... Si vamos a esto... Dejen agarrar esto... A ver... Ok... Vale, por lo menos Ya llevo 125, pero Traigo una mochila Medio pedorrín Entonces Vale, traigo una mochila Medio pedorrina, entonces A ver, ¿esto qué es? Claro, esto me interesa Vale, traigo una mochila Medio pedorrina, güey, entonces Vale, 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 vale Pues bueno, venga, vamos a ver acá de este lado Ok Prefiero esta La verdad es que sí me gustaría encontrarme Aunque sea la mochila un poquito más grande Porque mira, precisamente por esto Que no me puedo llevar estas cosas Ah, me sé si este no lo había visto, güey What the fuck Ah, pero es que es para la pesada Pero yo pasé por aquí, güey What the fuck Es que creo que con esto Sí, es para disparo por disparo Vale, vale, vale Que no pasa nada, señores Que no pasa nada Vale, de hecho Bueno, yo supongo que el compa este Ya vino a lutear aquí Supongo que el compa ya Ya vino a lutear aquí Entonces, pues bueno Igual podemos ir hacia acá de este lado Con esperanza de poder encontrar Pues Una mochila más grande Lo cual, pues creo que no hay Lo cual creo que no hay Me gustaría encontrar el El turbocargador No, esta no usa turbocargador, güey Me cago en todo, güey No mames No, 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 no Es que esta no usa turbocargador, chicos La jabo No usa turbocargador Pero A ver este compa ¿Qué pedo? Pues bueno Igual y podemos ir para acá, güey Creo que acá no está luteado Ni nada, eh Ay, por favor Que no me encuentre a nadie ahorita Ay, gracias Gracias Baby Por favor que no me encuentre a nadie Vale Eh, sí O sea, como que ahora me ando encontrando Muchas Wigman No lo puedo creer, güey No lo puedo creer El tal Pablito El tal Pablito quiere No, esto no es bueno Chicos Nunca es bueno Ir hacia los madrazos Nunca es bueno Ir hacia los madrazos Chicos En serio No, que es bueno Ir hacia los madrazos Vale, vale Vale, vale, vale Obvio Mira, este güey traía la longbow No traían gran cosa, eh La verdad O bueno O bueno, por lo menos Algo que a mí me funcionara ¿No? Ah, ah, ah Vale Bueno, creo que ya es suficiente con esto Igual y también me llevo esto Total Es que está la longbow La neta Pero, ¿saben qué? Nada, nada me la voy a llevar No voy a llevar la longbow Ok Una por seis Yo creo que esas sí me las voy a llevar En vez de la De las de estrella, güey Están disparando al compi No, compi No Muy mala tu idea, güey Ah Que la chingada Hijo de la tostada, güey ¡Uy! Y me vuelvo a caer, güey Me cago en todo ¿Así es en serio? No puedo creerlo, güey Tengo que ir a ayudar a estos idiotas, güey Ah, vale Ya los mataron Bueno Por lo menos una asistencia Supongo, ¿no? Mira, otra vez la longbow Esto sí me interesa Vale Déjame Déjame Puro Déjenme Curo Y la zona está avanzando Así de que Yo creo que mejor Nos retiramos Bueno Bueno, por lo menos Tengo el equipo Tengo un equipo Pues bueno O sea Le gusta ir a los madrazos Pero porque realmente Realizan bajas Porque realmente Los matan No que luego Les gusta ir a los madrazos Pero también no hacen nada Entonces 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 pues bueno No he tenido No he tenido la dicha De disparar con la Con la Con la Havoc Es que la verdad No sé Pero me siento Como que un poco En desconfianza Con la Havoc La verdad ¡Uy! Gente 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 ¡Uy! Trepa 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 por favor Oh, muy buena ¡No mames! ¡No! ¡Buena mames! A ver este Necesito Necesito Esto Y me lo voy a llevar Por esto Vale, 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 vale ¡Buena! Solo hay dos de las escuelas A ver Vale Vale, pues ese compa Vale, me voy a llevar esto Vale, perfecto Quedan tres pelotones Quedan tres pelotones Y creo que Y nada más llevo Dos bajas Y eso porque Me las han quitado Malditos Vale Yo creo que me voy a llevar esta Vale Pero voy a ponerla De por dos Vale Perfecto Y nos tenemos que mover Nada más llevo Dos bajas Quedan dos pelotones Chicos Vaya Me encanta Me encanta Cuando me tocan En este tipo De equipos La neta Pues espero que Mis compas Me sigan Wey Ese drop Ese drop No es de Creo que no es del juego Si es del juego Ese drop Porque se me hace Muy extraño Ver algo ahí Así No sé Pero Es como que Medio raro ¿No? Ja, 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 ja Bueno Claro Claro que me lo llevo Vale Vale Vale, 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 vale A ver Vamos a ver A ver A ver Pues Igual Igual iban a estar allá Esperándonos De hecho Vale 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 Que me caigo No mames Wey Me caí Cabrón No Wey No mames Me puse mala Pinche Tirolesa Wey Ah Shit Wey Puse mala Pinche Tirolesa Mamón Maldita Sea Wey Y el otro Compu ¿Cuánto lleva? Lleva cuatro bajas También Wey No mames Cabrón No lo puedo creer Wey Maldita sea Estúpida Tirolesa Wey No mames Estúpida Tirolesa Wey No lo puedo creer No lo puedo creer Wey Ay Que coraje Wey Estúpida Tirolesa Hermano Estúpida Tirolesa Wey No mames Wey Como se va a quedar Ahí Wey Era para poder atorarlos Desde arriba Wey Era para poder atorarlos Desde arriba Wey No mames Cabrón Venga Compis Venga Wey Que si se puede Chicos Venga Compis Una granada Compadre No tienen Granadas Wey ¿En serio? Cúrate 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 Carnal Cúrate Wey Si 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 Wey Cúrate Cúrate Brother Es que hay un güey arriba Hay un güey arriba Hay un güey arriba No mames Que pinche coraje Maldito coraje que me da Cuando no me salen las cosas bien No mames Bien pudimos haber ganado altura No mames cabrón Está arriba güey Está arriba güey Oh buenísima güey No mames Ya nada más quedé ese güey No mames güey Ya nada más quedé ese güey No mames güey Venga venga chicos Venga Uh que buena Que te la llevas puesta hermano Que te la llevas puesta cabrón Este güey lleva la escopeta legendaria Este güey Este güey trae la escopeta legendaria Y sigue estando arriba Igual y deberían intentar agarrar altura güey Igual y deberían Ándale 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 Así güey No mames Desde ahí lo ves carnal Desde ahí lo ves güey Desde ahí lo ves brother Que desde ahí lo ven Que desde ahí lo ven Mira Venga 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 Queda uno No se deja güey No se deja güey No güey La maldita zona Corran 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 No mames güey Aplica la habilidad güey Aplica la habilidad güey No mames Oh baby Claro que si No mames güey No lo puedo creer Que tensión chicos Que tensión No lo puedo creer Confis No lo puedo creer güey WTF señores Pues bueno Confis Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy señores Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Y si fue así Ya sabes Un like todo Ricolino Ayuda bastante Y alegra mi corazoncito Así de que Pues bueno Confis Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pinche Nalga derecha Yo soy el Chavis Y hasta la próxima Confis Recuerda seguirme En mi página de Facebook Canal de Twitch Y canal del Discord Que todo lo vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Así de que Nos vemos Nalguitas de Pepe Que les gusta Cuando les toco Un equipo bueno Nos estamos viendo Chicos Hasta la próxima Bye bye No mames Que coraje No estuve en la final Papu